oración diaria al divino niño jesús jueves 23 divino niño jesús gracias mi fiel amigo por mantenerme vivo y protegido por darme salud a mí y a mi familia por los ratos buenos y agradables gracias por la esperanza de que está siempre conmigo y vas de mi mano por la vida quiero amarte cada día más amarte hasta morir mi amigo fiel durante esta época de arrepentimiento ten misericordia de nosotros con nuestra oración nuestro ayuno y nuestras buenas obras transforma nuestro egoísmo en generosidad abre nuestros corazones a tu palabra sana nuestras heridas del pecado ayúdanos a hacer el bien en este mundo tan necesitado de amor todo esto te lo pedimos por los méritos infinitos de tu santa y sagrada infancia amén comunidad católica digital tu fiel amigo